A mí me hace mucha gracia esta gente que viene y te dice Tú estás triste porque quieres Sal a la calle Que te dé el sol Abre las ventanas de tu casa que te dé el sol en toda la calle Si lo tienes todo, ¿cómo vas a estar triste? El coach No, yo tengo una solución para todos tus putos problemas Es que no, ni hasta que no te hundas del todo en la máxima miseria Y en la mierda no volverás a salir a flote Todo el mental Si llevo 7 años en la mierda, ¿cuándo voy a...? ¡Bum! Ya estoy ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo voy a salir a...? El tirar de químicos y de pastillas porque... porque quieres Date baños de bosque ¿Cómo vas a estar tú mal? Baños de... de... de tu puta madre Genderismo Excursionismo Eh... Saldo más hasta comer bien Empieza a pensar bien ¡Bum! Empieza a vivir bien Sonrisa para arriba Y tu puta madre también Hoy a lo mejor las cosas las ves un poco mal Pero mañana... No Yo he estado como tú Y hasta que no crucé descalzo un desierto apenas sin agua No me volví a recuperar del todo Yo hasta hace un par de semanas era lavaplatos Y ahora voy en el helicóptero Toda esa gente que está hundida en la miseria En la calle Debajo de un pino ¿Por qué quieres? Vaso medio vacío, ¿no? El vaso siempre a reventar De cocaína Todos estos gurús que salen por la tele Y que lo petan en internet Y que todos tienen como las claves, ¿no? Para salir de la mierda Y todos tienen un libro Y todos tienen una consultoría Y te cobran cuatro mil pao Yo te doy las claves para empezar a estar bien Lo primero Deja de mirar porno Dúchate con agua fría Levántate a las cinco de la madrugada Empieza a correr descalzo por el bosque Aléjate de la gente tóxica Haz meditación Tai Chi Kung Fu Tu Jitsu King Walker Y empieza a pensar como los grandes ¿Por qué lo petaba tanto Gandhi? Porque comía cinco frutas de pieza al día ¿Cómo fruta? ¡Bum! Ya no estoy triste Empieza a correr ¡Bum! Ya no estoy triste Tú estás hundido Porque tú te crees que estás hundido Proyecta que estás bien Proyectalo Proyecta Proyectalo 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 Y disfruta de ahora que estás en la mierda Porque mañana Mañana cuando estés arriba En tu puto helicóptero Escupiéndole a los pobres Te acordarás De cuando estaba en el mar ¿No? Ya no estoy triste Ya no, ¿cómo? Disfruta ahora de estar